tienes una cámara fotográfica pues estás solo un paso de poder realizar fotografías como éstas mi nombre es luis miguel azorín y te doy la bienvenida una semana más a natural portraits el canal de youtube dedicado a la fotografía natural en su sentido más amplio si tú también sientes que la fotografía de naturaleza en el sentido más amplio que podrías imaginar te apasiona este es tu canal suscríbete si todavía no lo has hecho y no olvides activar las notificaciones hace sólo unos años era necesario invertir miles de euros investigar y dedicar muchísimas horas para conseguir fotografías como éstas hoy en día es más fácil y económico que nunca y te lo voy a enseñar en este vídeo aprender a fotografiar el cielo nocturno nunca ha sido tan fácil hoy en día casi todos tenemos internet en la palma de nuestra mano en nuestro teléfono móvil existen numerosas asociaciones astronómicas repartidas por todo el mundo donde podemos contactar con otros aficionados experimentados de los que aprender y también tenemos acceso a formaciones como las que puedes encontrar dentro de la academia natural portraits donde puedes aprender a realizar astrofotografía de la misma manera que yo lo hago a través de más de 25 horas de contenido formativo en astrofotografía y en procesado astrofotográfico desde los conceptos más básicos nivel iniciación hasta los procesos más avanzados en la astrofotografía de cielo profundo y por supuesto sin dejar de lado un aspecto tan importante en nuestro resultado final como es el procesado astrofotográfico por lo tanto a día de hoy el aspecto formativo está más que cubierto y tenemos que centrarnos únicamente en el aspecto técnico cuál es el equipo mínimo viable para empezar a conseguir trabajos de calidad en el mundo de la astrofotografía para practicar astrofotografía necesitamos una cámara fotográfica esto es imprescindible hoy en día mucha gente tiene su propia cámara réflex para llevarse a sus viajes para hacerle fotos a la familia etcétera puede ser que incluso tú mismo que estás viendo este vídeo tengas tu propia cámara de tipo réflex de objetivos intercambiables pero puede ser que hayas pensado que esta cámara no es válida para fotografiar las nebulosas y las galaxias del universo pues probablemente estás muy equivocado casi cualquier cámara más o menos actual te permitirá conseguir resultados como estos estas fotos que acabas de ver están hechas con esta cámara una cámara réflex de iniciación del año 2016 así que si tu cámara es de objetivos intercambiables y es igual o más moderna que esta cámara que te acabo de enseñar te garantizo que es válida para la práctica de astrofotografía cubierto el aspecto de la cámara cuál es ese equipo mínimo viable que te va a permitir empezar a fotografiar el universo pues evidentemente no podía ser tan sencillo porque dependerá de nuestras expectativas presentes y futuras pero resumiendo sí que podríamos establecer dos tipos de equipos mínimos viables dependiendo de nuestras necesidades actuales y de lo que pretendamos conseguir en el futuro siéntate a pensar unos segundos eres de esos fotógrafos que valoran por encima de todo la portabilidad y la ligereza del equipo lo que verdaderamente te motiva es la fotografía nocturna de paisaje y quieres empezar a introducirte en el mundo de la fotografía de estrellas con focales medias o quizás tienes claro que lo que verdaderamente quieres es fotografiar el cielo nocturno incluso dejando a un lado esa modalidad de astro paisaje pero sigues valorando por encima de todo el utilizar un equipo ligero compacto y completamente sencillo y por supuesto si valoras por encima de todo la ligereza y la portabilidad no pensarás ampliar el equipo hacia equipos más grandes y pesados en el futuro si esta situación que te acabo de describir se adapta a ti lo que verdaderamente necesitas es una montura de tipo star tracker dentro de este canal puedes encontrar un montón de información sobre monturas star tracker y yo mismo he estado utilizando una montura de tipo star tracker para practicar astrofotografía durante varios años así que te animo a pegarle una revisión al canal y descubrirás muchos de estos vídeos hasta hace muy poco las monturas star tracker eran únicamente lo que su propio nombre indica rastreadores de estrellas es decir sistemas mecánicos que nos permiten contrarrestar el movimiento de rotación terrestre y de esta manera conseguir realizar largas exposiciones en fotografía manteniendo las estrellas más o menos puntuales con estas primeras monturas teníamos que localizar los objetos a mano lo que desde mi punto de vista está muy bien porque bajo mi experiencia es la mejor manera de conocer en profundidad el cielo nocturno además teniendo en cuenta que este tipo de monturas aportan su 100% en disciplinas fotográficas como la astrofotografía con bajas focales o la astrofotografía de paisaje esto no supone un gran problema pero te acabo de decir que hasta hace muy poco estas monturas eran así porque ahora están empezando a llegar al mercado las primeras monturas de tipo star tracker electrónicas automatizadas y con sistema go to es el caso de la nueva sky watcher star adventurer gti o la novedosa benro polaris una plataforma motorizada que además de permitirnos realizar seguimiento de las estrellas y del cielo nocturno nos permite automatizar nuestras secuencias de fotografías para realización de panorámicas por lo tanto si eres aficionado a realizar este tipo de fotografías esta montura aporta todo su potencial en esta disciplina y traduciendo todo esto a números a dinero que es probablemente lo que a ti más te interese podríamos decir que si ya disponer de tu cámara fotográfica tendrías que realizar una inversión comprendida entre 400 y 600 euros aproximadamente algo más si decides irte a por esta montura benro polaris que es más cara para empezar a fotografiar el cielo nocturno con totales garantías y poder conseguir resultados tan potentes como estos lo mejor de todo es que este equipo mínimo viable que te acabo de enseñar para fotografía nocturna y para astrofotografía con bajas distancias focales todavía tiene recorrido hacia el mundo de los pequeños telescopios es decir estaríamos hablando de un equipo súper pequeño súper compacto y súper ligero que nos permitiría conseguir resultados como estos sin embargo cabe la posibilidad de que este planteamiento que te acabo de hacer no sea exactamente lo que se adapta a ti quizás no estás interesado en la práctica de fotografía nocturna de paisaje o astro paisaje también puede ser que para ti no sea un problema cargar con un equipo más pesado y voluminoso pero sobre todo la que para mí es la cuestión más importante probablemente ya tienes claro desde el primer momento que en el futuro acabarás ampliando tu equipo y yendo hacia un telescopio o hacia un equipo mayor en este caso el equipo que te acabo de exponer hace un momento no se adapta a ti ya que se te quedaría pequeño prácticamente nada más empezar la montura astronómica es probablemente el elemento más importante de todo nuestro equipo astro fotográfico es el elemento en el que vamos a montar el resto de accesorios de nuestro equipo y es el elemento que nos va a dar la precisión necesaria para poder conseguir los mejores resultados posibles en nuestras sesiones por eso si tu intención es ampliar tu equipo astro fotográfico en el futuro te sugiero que le dediques toda la atención que necesita este accesorio pero en este vídeo hablamos de un equipo mínimo viable y suponemos que ya dispones de la cámara fotográfica así que cuál es esa montura astronómica mínima viable que te va a dar la precisión necesaria para poder practicar astrofotografía de cielo profundo a un nivel medio y avanzado en mi opinión el punto de partida sería la sky watcher hq5 pro la hq5 pro es la montura que yo tengo y la conozco bien aunque la recomendación que te hago en este vídeo no va relacionada con esto sino porque verdaderamente la hq5 pro es el primer paso firme hacia una verdadera y garantizada precisión en el seguimiento durante tus sesiones de astrofotografía con 14 kilos de carga máxima que se quedarían entre 9 y 10 kilos para la práctica de astrofotografía de cielo profundo tenemos ya una montura que nos ofrece un gran recorrido para la práctica de astrofotografía con telescopios pequeños y medianos por debajo de la hq5 pro tenemos otras monturas go to más económicas como la sky watcher eq m35 aunque la tecnología y la capacidad de carga de estas monturas no están a la altura de la hq5 y por encima de la hq5 tendríamos otras monturas más potentes como la eq 6r una top ventas para equipos medianos y grandes aunque en este vídeo hablamos de equipo mínimo viable así que nos quedamos con la hq5 sin embargo si te estás planteando la compra de un equipo de estas características también estarás pensando en un telescopio para mí el mínimo viable con el que empezar a conseguir resultados realmente buenos en astrofotografía de cielo profundo sería el sky watcher evo star 72 sede este pequeño gran telescopio es uno de los refractores apocromáticos más baratos del mercado aunque en este caso económico no es sinónimo de mala calidad ya que con este telescopio se pueden realizar trabajos como estos se trata además de un refractor con un doblete ed que pesa solamente 2 kilos con las anillas incluidas por lo tanto no solamente es un telescopio idóneo para este equipo mínimo viable para astrofotografía de cielo profundo avanzada sino que además si queremos empezar a incursionar en el mundo de la astrofotografía con pequeños telescopios y monturas star tracker es un telescopio perfecto por su peso con equipos avanzados este pequeño telescopio habría que complementarlo también con un pequeño sistema de auto guiado un pequeño mini tubo guía y una cámara planetaria económica serían más que suficientes para auto guiar este equipo con este equipo y tu cámara fotográfica ya tendrías ese equipo mínimo viable para empezar a fotografiar el universo además en este caso no solamente un nivel iniciación sino que este equipo te proporcionaría todo lo que necesitas para empezar a aplicar técnicas de astrofotografía avanzadas como por ejemplo la gestión de tus sesiones de astrofotografía con un software como nina todo esto puedes descubrirlo al detalle dentro del curso astrofotografía de cielo profundo avanzada que puedes encontrar dentro de la academia natural portraits evidentemente este segundo equipo mínimo viable es bastante más caro que el que hemos expuesto en primer lugar aunque también tenemos que tener en cuenta que las necesidades y expectativas futuras de un aficionado de este tipo son completamente diferentes a las de un aficionado como el que hemos expuesto en el primer caso y sobre todo en esta afición es muy importante ir poco a poco disfrutando del proceso y asentando conocimientos no pretendas comprarlo todo de golpe ve poco a poco disfruta y aprende el cielo siempre estará ahí y cuando quieras darte cuenta tendrás todos los conocimientos necesarios y estarás capturando justo las imágenes que tú quieres